Si, se va quemado Bueno, como ustedes saben, yo hace un tiempo les hice un video en el que compré una Air Fryer También muchos días atrás les conté cuando compré el horno eléctrico que viene con tecnología Air Fryer Pero muchos de ustedes empezaron a preguntar cuál es realmente la diferencia entre tener un horno con tecnología Air Fryer Y comprar una Air Fryer como tal El día de hoy vamos a hacer este versus Vamos a hacer esta prueba y vamos a verificar realmente vale la pena comprar un horno con tecnología Air Fryer O mejor comprar su Air Fryer directamente y un horno eléctrico normal Quédate porque vamos a aprender mucho, obviamente vamos a comer y la vamos a pasar genial Eso solamente quiere decir que it's time to probar Bien, entonces aquí ya tengo los dos muñecones, tanto la Air Fryer como el horno Que como saben pues los dos los compré hace poco Comencemos por los precios Esta Air Fryer de 3.5 litros Black & Decker la compré realmente en promoción en 250 mil pesos si no mal recuerdo Normalmente una de este tamaño y en una de estas marcas similares está alrededor de los 400, 450 mil pesos más o menos Este horno que está por acá que también es Black & Decker y no, no es que esté promocionando la marca sino que Casualmente han estado en promoción durante estos tiempos de cuarentena y bueno yo aproveché Me costó 380 mil pesos si no mal recuerdo Si no es exacto por ahí va más o menos porque ahora mismo no recuerdo exactamente el valor Esta es Ultra White Ya hay unas que son más altas y otras que son más anchas Yo preferí que fuese en vez de más alta más ancha Y me costó eso porque tiene tecnología Air Fryer O sea este es un horno de convención eléctrico con tecnología de freidora de aire Lo que se supone que hace esta exclusivamente Sin embargo si ustedes compran la que viene sin tecnología Air Fryer va a costarles como 280 mil Muy similar a lo que cuesta más o menos esta Y es de la misma marca y el mismo modelo solamente que no trae la tecnología esta que están viendo por aquí Entonces vamos a colocar los mismos productos en las dos de manera simultánea Y vamos a ver cómo quedan tanto en uno como en otro utilizando la misma tecnología Y nos vamos a dar cuenta al final si realmente vale la pena que yo invirtiera en un horno con Air Fryer O si definitivamente esta a pesar de que tiene la tecnología pero no es como tal un Air Fryer Funciona exactamente igual que la Air Fryer Bueno manos a la obra Entonces vamos a utilizar estos productos para hacer las pruebas Miren por aquí tengo un tocino barriguero previamente adobado Que es para hacer chicharroncito Ya yo en el otro canal hice un video de esto Si no lo has visto te lo voy a dejar por aquí para que le pegues un vistazo Y si no suscribete al nuevo canal de recetas Aprovecho para decirte para que vayas y te suscribas Los que no saben tengo un canal nuevo que se llama Cocinando con Iro Donde hacemos pura y exclusivamente recetas fáciles, geniales y bien deliciosas Así que ves y suscríbete Bueno después de la cuña publicitaria de mi otro canal Seguimos por acá Tengo estos deditos que ya están listos solamente para ponerlos en el horno o en la Air Fryer Y por acá tengo unas tajadas de plátano maduro Y estas son las tres pruebas que vamos a hacer el día de hoy en cada uno de los dispositivos Bueno ya puse a precalentar tanto el horno como la Air Fryer Les recomiendo que bueno en mi caso no me dice la temperatura exacta Sino que solamente me permite colocarlo en la opción Air Fryer que tiene el horno Y yo lo pongo a precalentar unos 5 minutos Por aquí tengo la Air Fryer que también la pongo a precalentar 5 minutos Pero esta si la pongo a 200 grados al máximo Para que quede bien calentico La pregunta que todos tienen sobre el consumo de luz de cada uno de estos dispositivos El horno que yo tengo es de 1500 vatios Y la Air Fryer si no estoy mal es entre 950 y 1000 vatios En Colombia dependiendo de tu proveedor de energía varía el precio por kilovatio Aquí en Barranquilla en mi caso que es mi proveedor se llama Electric Caribe Depende lo que cuesta el kilovatio hora según la estratificación Aquí en la ciudad se maneja por estratos Yo en este momento estoy en un estrato 3 Que es como por decir unos gastos medios Pero si vamos a 4, 5 y 6 Obviamente la luz o el costo de luz va a ser mucho más alto Y si estamos en 3, 2 y 1 Y yo estoy en el 3 es un poco más bajo Sin embargo no te puedes dormir con eso porque si abusas va a venir muy costosa la luz Bien entonces comencemos con la Air Fryer Ya está precalentado todo Vamos a colocar aquí señores 3 de los deditos De este lado junto con la mitad de las tajadas Que vamos a preparar Yo normalmente lo que le hago es que le pongo un papel aluminio Pero esta vez no lo vamos a hacer así Lo voy a dejar a 200 grados Y lo que voy a hacer es que lo voy a colocar primero 10 minutos ¿Listo? Y veamos que pasa A los 5 minutos lo voy a sacar y vamos a ver en que estado ya está Vamos ahora con el horno Ahora en la del horno Que este si le coloco el papel aluminio porque voy a hacer un desastre después con las tajaditas Y mejor dicho Entonces no queremos eso Haremos exactamente lo mismo que con la Air Fryer Lo vamos a dejar en tecnología Air Fryer Y lo vamos a colocar para comenzar 10 minutos A los 5 minutos veamos que tal nos quedó Bueno miren Aquí ya han pasado 5 minutos en la Air Fryer Y observen Yo no he colocado ni una sola gota de aceite Ustedes fueron testigos Miren como va el dedito Y miren ya como van las tajaditas Vamos a dejarlo 5 minutos más Pero lo voy a voltear Ok ya lo volteé Los otros 5 minutos que le hacen falta Y miren por aquí como ya papi Está dándole bien fuerte en el horno Bueno Lito Hagan sus apuestas ¿Qué opinan ustedes? Déjenme en los comentarios Antes de que ustedes sepan el resultado por lo menos de estos dos primeros productos que vamos a hacer Tanto en el horno como en la Air Fryer ¿Cuál creen ustedes que va a ganar? ¿Quién va a dejar mejor preparado el producto? Uy ahí ya sonó el primero Y creo que fue la Air Fryer Díganme ¿El horno con Air Fryer? ¿O la propia Air Fryer? Leo sus comentarios Vamos a ver cómo terminó la cosa Bien mi gente Entonces aquí ya tenemos el resultado Tanto del horno como la Air Fryer Esto que ustedes están viendo aquí O sea estos tres deditos junto con estas tres tajadas Son del horno con tecnología Air Fryer Y estas tres tajadas con estos tres deditos Son de la Air Fryer como tal Los dejamos el mismo tiempo Cada una 10 minutos Esta a 200 grados Esta recuerden que no tengo idea de exactamente cuál es la temperatura A la que trabaja en opción Air Fryer el horno Pero la verdad es que la diferencia Pues yo creo que se ve a simple vista Miren el dedito del horno Y miren el dedito de la Air Fryer El del horno quedó muchísimo más dorado Pero yo siento que estaba empezando como a quemarse ¿No? No sé ustedes qué opinan Díganme en los comentarios Mientras que la de la Air Fryer Sí se ve mucho menos dorado Pero tiene sus golpeteitos ahí en la parte superior Yo creo que en la Air Fryer debimos haberlo dejado por lo menos unos 3 o 4 minutos más A los deditos para que terminaran de dorarse Y los deditos del horno creo que debimos haberlos dejado menos tiempo Tal vez unos 8 minutos Porque creo que también están un poco pasados Ahora, ¿con cuál de los dos se quedarían ustedes? ¿Con el del horno o con el de la Air Fryer? Déjenmelo en los comentarios Sin embargo, ahora lo vamos a probar Vamos ahora con las tajadas Esta es la tajada del horno Prácticamente rostizada Y esta es la tajada del Air Fryer Aquí sí creo que es muy obvio Por cuál nos vamos a inclinar Definitivamente la de la Air Fryer quedó Desde mi punto de vista, perfecta Tal vez un poco más dorado en las capas superiores Pero bueno, no la tenemos, no la estamos fritando Así que, en teoría la estamos fritando Pero sin aceite El dorado que tienen alrededor Me muestra que quedó en buen estado Sin embargo, la del horno Sí, no creo que sea comible Ahora la vamos a intentar probar Porque para mí, miren, esa punta está totalmente quemada Y ni mostrarles otra Sí, creo que las tajadas hay que dejarlas en la Air Fryer del horno Por lo menos solamente 5 minutos En cambio, en la Air Fryer Sí, los 10 minutos junto a los deditos Fueron perfectos Aquí voy con el dedito de la Air Fryer Bueno, y por dentro Sí, se ve que está cocido Vamos a probarlo La verdad, no está mal Tiene buen sabor Pero creo que definitivamente le faltó más cocción Bueno, tengamos en cuenta que estamos probando Un producto junto con otro Que obviamente hay que dejarlos por separado Y en tiempos de cocción totalmente distintos Pero le digo que la Air Fryer Deja los deditos muy deliciosos Porque ya los he probado antes Están cocidos Pero les faltó un trisito más Y miren, por aquí tenemos el dedito del horno Que quedó bastante dorado, diría yo Prácticamente quemado Observen la punta Pero vamos a ver qué tal Aquí voy Este se pasó Está súper bien cocido en el interior Pero por fuera se siente que está medio quemadito Entonces sí, creo que se pasó Hubo que haberlo dejado un poco menos de tiempo Déjenme en los comentarios con cuál se quedan Ahora vamos con las tajadas Tanto la del horno como la del Air Fryer Primero la del Air Fryer También le faltó un poco más de tiempo Siento que la dejó un trisito cruda en el interior Pero solo un poquito, realmente no mucho Sí, nada más era cuestión de dejarlo un poco más de tiempo Eso es todo Pero vamos ahora con la del horno Está quedó muy bien cocida Pero está quemadita en las orillas Bastante quemada y no es agradable Pero está súper bien cocida Sí, se va quemado Bien, entonces aquí ahora vamos con los chicharrones Y básicamente lo primero que yo hago es Que los envuelvo en papel aluminio Para colocarlo durante 20 minutos Y que primero se cocinen Y luego sí, ya los podemos colocar A que sean freídos con aire Esto lo haremos tanto para el horno Como para el Air Fryer Y listo señores Ya lo dejé ahí durante 15 minutos La Air Fryer la bajé a 180 grados Para cocinarlo Esta sí me toca dejarlo tal cual Como está, ustedes saben Bueno gente, ahora sí Ya pasaron los 20 minutos Entonces quedaron bien cocidos Tanto en el horno como en el Air Fryer Quedaron exactamente igual Así que hablando de este paso como tal Las dos lo hacen de la misma manera Vamos ahora sí a ponerlas a fritar En el horno y en el Air Fryer Wow, 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 wow Pero espérense Acabo de notar algo bien curioso En el que se cocinó el Air Fryer Y es que miren Que en una parte del chicharrón Ya estaba comenzando a dorarse No solamente lo cocinó Porque lo hicimos exactamente igual que en el horno Miren Esto es lo del Air Fryer Pero empiezo a notar que en ciertas partecitas Ya comenzaba la Air Fryer a dorar el cerdo Entonces sí Sí hay una pequeña diferencia que no había notado El horno hizo exactamente su trabajo perfecto Nada más cocinando el cerdo Pero la Air Fryer además de que lo cocinó Ya estaba empezando a dorar Interesante Momento para sus apuestas Momento para sus apuestas ¿Quién hará el mejor chicharrón? ¿El horno o la Air Fryer? Ya veremos Déjenmelo en los comentarios Bueno entonces Aquí ya terminamos El que tenemos en la parte izquierda Es el chicharrón del Air Fryer Y el que tenemos en la parte derecha Es el chicharrón del horno Les voy a ser muy sincero Hay diferencias Pero son muy pocas Observemos que este El del Air Fryer Lo dejó mucho más doradito que este Aunque también está dorado Observen esta parte de acá Que está sin dorar Y también esta parte de aquí Que está sin dorar Sin embargo El del Air Fryer Sí está totalmente dorado Ojo Otra cosa Miren el del horno Por este lado ¿Cómo lo dejó? Pues yo no lo volteé Durante la cocción Y tampoco volteé el del Air Fryer Y miremos cómo quedó el del Air Fryer Observen A pesar de que no volteé ninguno de los dos El del Air Fryer Sí logró generó un del Air Fryer Sí logró generar una cocción en la parte inferior del chicharrón Mientras que el horno definitivamente no lo logró Entonces aquí definitivamente Aunque hicieron un trabajo bastante similar El punto es para la Air Fryer Vamos a probarlos Bueno vamos primero con el de la Air Fryer Wow De sabor espectacular Lo sazoné deliciosísimo Sin embargo creo que debía haber dejado deshidratar un poco más el chicharrón Para que el cuero fuese más crocante Pero está perfecto Vamos ahora con el del horno Que curioso El del horno me dio más crocancia Pero definitivamente El dorado que dio el Air Fryer Es mucho mejor Uno un poco más de crocancia Pero el otro el sabor mucho más impregnado Me quedo con el Air Fryer Y bien familia Esto ha sido todo hasta el día de hoy Definitivamente creo que después de haber hecho este experimento Considero que si quieres freír productos sin aceite Debes enfocarte en comprar una Air Fryer Esa es mi conclusión El horno con tecnología Air Fryer Sirve para aquellas personas Que lo que más les interesa es el horno como tal Y eventualmente Una que otra vez Quiere de pronto colocar algún producto para freírlo con aire Utilizando la tecnología adicional que tienes Pero no está diseñada Y no hace el trabajo exactamente igual Que una Air Fryer como tal Entonces te diste cuenta de cuáles son las diferencias Y ya tienes un poco más claro al momento de realizar tu compra Espero que hayas disfrutado muchísimo este video Que te haya encantado No olvides suscribirte al canal Y compartir este video con todos Pero con todos tus amigos Por aquí te dejo mis redes sociales Para que como siempre me sigas Y estés conectado conmigo Y con todas mis historias No siento más Los quiero mucho Les mando un abrazo Y como siempre Nos vemos en la próxima Chao Pecao ¡Suscríbete al canal! Chau 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 ¡Gracias!